Si yo tuviera un palacio Yo no tengo nada, confórmate con mi vida Yo no te doy una estrella porque no la he de alcanzar Tampoco te mando flores pues con la puedo comprar Yo no te puedo decir que te voy a dar el cielo Pues todo el que se enamora lo toma como consuelo Yo no te puedo mentir, privante de tener dinero Porque si pido tu mano quedaría mal con tus viejos Te voy a decir, te voy a decir Si yo tuviera un palacio, nena, yo te lo daría Pero como yo no tengo nada, confórmate con mi vida Si yo tuviera un palacio, nena, yo te lo daría Pero como yo no tengo nada, confórmate con mi vida Solo prometo amarte con toda sinceridad No te puedo dar riqueza pero felicidad En cambio si fueras rico, de mi luz te colmaras Y cuando pases de moda, enseguida te cambiaras Si yo tuviera un palacio, fueras tu la única reina Que adornaras el pasillo con tu singular belleza Te voy a decir, te voy a decir Si yo tuviera un palacio, nena, yo te lo daría Pero como yo no tengo nada, confórmate con mi vida Si yo tuviera un palacio, nena, yo te lo daría Si te quiero, si me muero Y yo quisiera casarme contigo Porque te quiero A ti también yo no sé si vivo O si muero Y yo quisiera casarme contigo Porque te quiero Si yo tuviera un palacio, nena, yo te lo daría Pero como yo no tengo nada, confórmate con mi vida Si yo tuviera un palacio, nena, yo te lo daría Pero como yo no tengo nada, confórmate con mi vida Solo prometo amarte con toda sinceridad No te puedo dar riqueza pero felicidad En cambio si fueras rico, de mi luz te colmaras Y cuando pases de moda, enseguida te cambiaras Si yo tuviera un palacio, fueras tú la única reina Y adornaras el pasillo con tu singular belleza Te voy a ver, te voy a decir Si yo tuviera un palacio, nena, yo te lo daría Pero como yo no tengo nada, confórmate con mi vida Música 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 Música